Una óptima comunicación con las 15 territoriales de la ESAP es uno de los objetivos de la escuela en este 2017. Hablamos con Daniel Palacios, nuestro asesor de comunicaciones, quien nos cuenta de qué manera se llegará a las diferentes territoriales y set-up. El grupo de comunicaciones de la ESAP trabaja por fortalecer, promocionar y posicionar la imagen de la escuela a nivel nacional e internacional. El grupo de comunicaciones de la ESAP este año está compuesto por un equipo muy fortalecido de prensa, está compuesto por el equipo estratégico de promoción y posicionamiento, por el equipo de diseño gráfico y por un equipo de ingeniería web. Todo este equipo se articula en aras de alcanzar los objetivos institucionales de la escuela bajo unas estrategias planteadas desde el principio de año. En el 2017 las regiones juegan un papel preponderante para la ESAP. Este año lo que pretendemos desde comunicaciones es poder descentralizar la información, generar noticias desde el territorio nacional, poder mostrar todo lo que se está haciendo en todas nuestras sedes territoriales. En temas por ejemplo como la paz y el posconflicto, hay un proyecto importantísimo que se está manejando que es 100 municipios, ya nos hemos expandido a 124 municipios y el canal que vamos a utilizar para eso va a ser por ejemplo ESAP Noticias. Con el nuevo programa ESAP Noticias, el grupo de comunicaciones pretende llegar al territorio nacional con una imagen fresca, dinámica e incluyente. El grupo de comunicaciones este año a través de ESAP Noticias quiere dar a conocer a toda la ESAP como una sola en el territorio nacional. Todos trabajamos por lo mismo y eso es lo que les vamos a mostrar.